Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Con afiches, pancartas y mucha tristeza, familiares del menor Joshua David Mejía Gil de cuatro años, manifestaron aquí a las afueras de la gobernación del Cesar, donde siguen con la esperanza de encontrar al pequeño quien hoy cumple un mes de desaparecido, luego de ser visto por última vez en la esquina cerca a la vivienda de sus abuelos, en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Queremos, nos hace falta Joshua, quien lo tenga por ahí, que lo entreguen, que lo necesitamos. Esta vaina no se la desvió a nadie y quiero que Joshua vuelva. Se lo llevó la mamá y ella dice que no, que lo dejó en la esquina, que se lo entregó al papá. Versiones que son embuste, pura mentira lo que he dicho. Bueno, para nosotros como familia nos representa angustia cada día y desespero, porque hasta donde vamos todavía no sabemos nada del niño, ni siquiera tenemos una pista, y eso es lo que nos tiene desesperados. No dormimos, mantenemos con agonía día a día y esperando que nos lo devuelvan. En un centro asistencial de Bogotá murió Juan Andrade Guerra, la cuarta víctima de la tragedia del colapso de un auditorio en la Casa Hotel La Riosca, donde se celebraba un matrimonio el pasado 1 de junio en Valledupar. Es de anotar que en este hecho también perdió la vida la niña Saray Michelle Valera, de 13 años, Nailet Guerra Ochoa, de 22, e Hilda Rosa Hernández Bolaño. En las próximas horas será judicializado Pedro Pablo Padilla Vásquez, expareja sentimental de You Ladies Patricia Gámez, quien fue asesinada a cuchillo la noche del pasado domingo 9 de junio, tras una fuerte discusión registrada a las afueras de su vivienda, en el conregimiento de Guaymaral, al sur de Valledupar. Ministro de Justicia, no sé si tiene pantalón o tiene pantaletas. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el diputado Jesús Suárez Moscotes por comentarios homofóbicos dirigidos al ministro de Justicia, Néstor Ozuna. El incidente ocurrió durante una sesión de la Asamblea Departamental el 24 de agosto del año 2022, centrada en la crisis carcelaria del país. En el barrio Villayanet de Valledupar fue capturado un hombre identificado como Francis Alberto Gutiérrez Ospino, alias Boki, señalado de ser el presunto feminicida de Katherine Rojas Medina, quien fue degollada al interior de su vivienda el pasado 20 de febrero en el conregimiento de Casacará. Por primera vez en la historia del Cesar, se realiza la primera sesión conjunta entre la Asamblea y el Consejo Departamental de Juventudes. En la sesión participaron funcionarios de diferentes sectoriales de la gobernación del Cesar. Este Consejo de Juventud Departamental llega a apoyar y a respaldar las iniciativas que aquí hemos aprobado en este ambicioso plan de desarrollo de la doctora Elvia Milena San Juan y lo que queremos es construir desde las bases de los jóvenes en todo el departamento las políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos. Son esas mesas de trabajo que queremos llegar a hacer con la gobernación y obviamente los compromisos que tenemos es lo más enfocado es en la movilización de nosotros los jóvenes en nuestro departamento como el tema de la política pública de juventudes en el departamento del Cesar. Al recibir dos impactos de bala a la altura de la cabeza fue asesinado un hombre identificado como Álvaro Gómez de 29 años quien fue interceptado por tres sujetos encapuchados cuando se encontraba a las afueras de su vivienda ubicada en el barrio Policarpa del municipio de Codazzi. Con una gran demostración de calidad y talento Juan David el Pollito Ejera se alzó con la victoria del concurso de acordeoneros profesionales en el Festival Vallenato Mar de Acordeones de Santa Marta en su edición número 28 en homenaje al artista Hélder Dayan Díaz llevada a cabo del 6 al 9 de junio. El último festival, el único festival que me hacía falta aquí en la ciudad de Santa Marta. Cuando se encontraba a las afueras de un estanco un hombre identificado como Carlos Acuña de 35 años fue asesinado a bala por dos sujetos quienes le dispararon a la altura del tórax dejándolo tendido en el suelo el pasado sábado 8 de junio en el barrio Francisco Javier de Valledupar. En un aparatoso accidente de tránsito resultó herido el reconocido urólogo Luis Carlos Correa quien se movilizaba en una camioneta entre el municipio de Bosconia y Pueblo Nuevo Magdalena cuando al parecer por una falla mecánica el vehículo salió de la carretera y se volcó la mañana desde el lunes festivo 11 de junio. Correa iba acompañado de su conductor quien también resultó herido y quedó atrapado entre los amasigos de hierro debido al fuerte impacto. Una rara especie acuática conocida como manatí fue rescatada en la vereda Puerto Viejo del municipio de Gamaja Cesar luego de que una fuerte corriente del río Magdalena los separara de su grupo familiar debido a la temporada de lluvias que se presenta en dicho municipio. Este exitoso rescate fue llevado a cabo por personal de Corpo Cesar y la alcaldía municipal quienes tras el peligro que corría el animal fue dejado en su hábitat natural. En un trágico accidente de tránsito perdió la vida Omar de Jesús Maestre Mendoza, exdiputado del departamento de La Guajira quien se desplazaba en un automóvil cuando al parecer salió de la calzada y cayó a un alcantarillado muriendo casi instantáneamente. Este hecho se registró la noche del pasado sábado 8 de junio en la Villa San Roque, zona rural de Bosconia. En medio de un ataque de sicarial fue asesinado a bala un hombre de 44 años identificado como Juan Carlos Torres Daza quien fue abordado por sujetos motorizados cuando se encontraba al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Camilo Torres del municipio de Curumaní. Cuando se desplazaba en una motocicleta hacia su vivienda junto a otra persona, un hombre de 35 años identificado como Wilson José Navarro López fue ultimado a bala por dos motociclistas quienes lo abordaron y dispararon en repetidas ocasiones en zona rural del municipio de Astrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!